buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo sobre seo soy un consultor seo en visibilidad on y hoy seguimos con el curso de seo para ecommerce en esta clase séptima donde vamos a ver cómo ejecutar la arquitectura web de una tienda online a nivel seo y entraremos en paso por paso he preparado un caso real que también tengo que explicar así que voy a aprovechar este vídeo también para que al final lo que estoy haciendo en mi día a día y vamos a seguir cada uno de los pasos no siendo con las anterior donde ya vimos toda la casuística de arquitectura web perdón de estudio de palabras clave teniendo en cuenta el producto el cliente etcétera hoy me voy a centrar en lo que vendría a ser la creación de esta arquitectura y cómo se traslada punto por punto desde el estudio de palabras clave trasladar el keyword search analizar ejecutar un seo map ejecutar un calendario editorial ejecutar y este contenido a la tienda y por último el de afán interno de base vale a modo de ejemplo entonces iremos punto por punto y el objetivo es que esa casa será un pelín larga entonces puede que más de 40 minutos entonces te recomiendo que es una clase que va que la vas a tener que ver no sólo en un solo momento sino que tendrás que ir poniendo pausa y lo poder lo que puedes hacer es ir ejecutando para tu proyecto vale entonces primero de todo la arquitectura web seo en qué consiste simplemente consiste en organizar la información de forma lógica tanto para el usuario como también para google entonces lo vamos a hacer con un caso real para que sea siempre y para que sea mucho más fácil de entender lo que hemos hecho es ahora entrar unos gorros de neopreno de la marca mystic y obviamente los tenemos que organizar en nuestra tienda tanto para el cliente como para google entonces lo primero de todo es que un cliente cuando busque gorros de esta marca los podrá encontrar ya sea en la sección de neoprenos para kitesurf fíjate que tenemos guantes de neopreno escarpines licras ponchos pues aquí podríamos poner gorros vale sería lógico a nivel de experiencia de usuario y en marcas también en mystic tiene sentido que a nivel de lazado interno lo pongamos sea en esta parte inferior que ahora os enseñaré que tenemos aquí enlazado interno fijaros vale y por lo tanto conseguir que obviamente nuestro cliente potencial encuentre ya sea en nuestra web mediante el buscador mediante google en los productos que son gorros o capuchas de neopreno se entiende entonces esto recoge un poco lo que vimos en la clase anterior dicho esto que vamos a hacer ahora ahora lo primero que vamos a hacer siguiendo los pasos que ya te he marcado es hacer la arquitectura web para este clúster y empezamos a hablar de que el concepto cluster entonces lo primero de todo es que te quiere quiero que te quede muy claro este concepto que es el concepto de palabras clave long tail las palabras clave long tail de cola larga que se les llama suelen ser muy transaccionales porque una persona que esté buscando gorros de neopreno mystic tiene muy claro lo que quiere es decir obviamente habrá muy poca competencia y habrá muy pocas búsquedas no corros de neopreno para nadar surf fíjate mystic vale entonces fíjate aquí me parece toda la parte de shopping que esto hablaremos para nivel deseo para shopping y aquí gorro neopreno de invierno no tal neopreno mystic fíjate me estoy adelantando pero nosotros ya hemos trabajado esto y estamos aquí entonces el usuario que entra aquí es que está buscando este producto y está buscando precio y servicio se entiende entonces es muy muy transaccional incluso fíjate no hay ni el contenido seo optimizado que ahora lo haremos para allá ahora lo verás y esto tiene que bajar a nivel de breadcrumb fíjate gorros neopreno mystic aquí faltaría un nivel que sería gorros de neopreno ahora lo veremos si entonces la persona que está buscando gorro de neopreno y no busca marca podemos ver cómo hay corro de neopreno pero para ver para nadar pero en este caso fíjate puedo que sea que sea para surf que son los que tenemos o para kitesurf es aquí está amazon bueno crsurf google shopping gorros y capuchas de neopreno gorros de neopreno surf gorros de neopreno entonces tenemos claro que necesitamos en este caso fíjate tanto el propio amazon nos está diciendo que esto es un listing vale es un listing de producto esto nos ven bien para solo para surf esto es más de natación pero ya seamos tenemos muy claro lo que vimos también en el gas anterior entonces con este concepto claro donde quiero llegar que tú vas a tener la familia neopreno vas a tener la familia gorros de neopreno pero también vas a tener la familia gorros de neopreno mystic porque de esta forma a ojos de google eres un especialista y estás creando un cluster urls que están obteniendo page rank porque posicionan en google y por ende rankeas por esta razón nosotros sin haber hecho mucho esta url de gorros de neopreno mystic es muy transaccional ya estamos en la primera página de google ahora obviamente el objetivo será que nuestra url de gorros de neopreno estén el top 1 y cómo lo conseguiremos pues trabajando todo el long tail se entiende espero que sí entonces siguiente paso ahora que entiendes este concepto vamos al estudio de palabras clave ya lo vimos en la casa interior voy a ir un pelín más rápido porque lo que quiero que veas es como lo trabajamos no entonces en este caso que haría me puedo ir tanto a google google arts player como ya lo vimos gorros de neopreno vemos cómo sube bastante en diciembre del 23 para navidad aquí es un típico producto de regalo es un ticket bastante interesante aquí vemos de surf que no nos interesa de natación hay perdón surf no nos interesa natación no cicatlon gorro neopreno bueno gorro de neopreno gorro de neopreno gorro de natación gorro de neopreno patada de buceo para surf y aquí hay alguna cosa de pero no hay muchas más palabras clave no entonces incluso puedo ver acuérdate que lo podría descargar y ver ahora a hrf entonces qué me dice gorro de neopreno tal unas 20 para nadar gorro de natación de neopreno camiseta de neopreno con gorro fíjate qué interesante está aquí también gorro de neopreno pero fíjate muy pocas búsquedas gorro de neopreno para surf entonces más o menos ya sé que mi palabra clave principal será gorro de neopreno sí qué más podríamos hacer acordaros ahora yo creo que voy a hacer es me voy a ir a un rode neopreno de surf voy a coger la keyword de amazon y voy a hacer un benchmark acordaros del concepto benchmark porque aquí lo que voy a hacer es analizar las palabras clave que amazon está posicionando para su categoría gorro de neopreno de surf entonces de esta forma puede que el gorro de neopreno de surf también se llame capucha veis capucha de surf entonces y veis que posicionan el top 1 top 2 para la misma url entonces ahora vamos a jugar cuando yo planteo el estudio palabras clave vale que estaba haciendo otro otro otra cosilla aquí qué es lo que haríamos primero esta plantilla la vas a tener también en los recursos que hubo research realizados por aquí pondríamos gorro de neopreno vale ponemos un in progress aquí el documento vale esto lo vamos a duplicar esto lo vamos a ocultar bueno no después cuando lo utilices lo tengas y aquí que que se haría pues primero todo todas todas estas palabras clave amazon me las puedo exportar vale entonces cómo se exportan muy simple de cuando la bueno tenemos aquí el informe vale puedes exportar también puedes hacer también un una hoja de cálculo un csv lo que tuvieras mejor para excel me lo exportó fíjate lo que voy a hacer ahora tengo aquí después la plantilla también se adapta a semrads asistrix a lo que necesites lo que estoy exportando vale ahora keywords que lo llevo todo me voy aquí me voy a palabra clave esto le pondría gorros sí entonces qué es lo interesante de todo esto esta información vamos a hacer el ejercicio lo pondría aquí vale entonces ahora tengo la información y gorros de neopreno surf vale vamos a hacer el ejercicio quien está aquí vale veo que es shopping fíjate shopping vale categoría 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 entonces que tengo claro que yo voy a tener que necesitar una categoría con todos mis gorros de neopreno sí con lo cual yo me voy ahora estudio palabras clave sé que es transaccional me la voy a llevar capuchas surf ya lo he visto antes que también estaba amazon pero voy a volver es muy importante hacer este ejercicio siempre para no equivocarnos si son informacionales pues mirar me está saliendo mundo surf vale es transaccional perfecto pues transaccional venga son y capucha de neopreno surf también me la llevo y aquí después también si veis si hay shopping es que puede ser interesante neopreno surf invierno fíjate neopreno surf invierno neopreno surf invierno fíjate neopreno es para surf invierno esto es una categoría entonces podría ser interesante aunque no tiene nada que ver con gorros y ya me quedo con la idea de hacer esta categoría seguro porque voy a hacer el surf on ya tenemos actualmente en surf tenemos la vertical de neoprenos de surf pues podría ser interesante que ahora que estamos grabando en noviembre tener aquí una vertical que sea neopreno de surf invierno como esto pero aquí mira que neopreno usar en invierno puedo hacer un artículo de blog posicionando como elegir el bueno como trabajando que neopreno usar en invierno para hacer surf veis y aquí tengo un montón de búsquedas neoprenos de invierno hombre de surf tal se entiende como la importancia de hacer este ejercicio y todo esto ha venido de hacer un benchmark y un keyword research vale entonces sí que la voy a trabajar sé que voy a hacer una transaccional pero también voy a aquí ya me pongo una nota y hacer artículos 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 de blog porque he visto que hay un people also ask esto pasa lo mismo y gorros de calón que es marca not work vale y también es transaccional entonces me lo llevaría haría así true vale esto ahora yo lo suelo mover hacia aquí y yo sinceramente lo que suelo necesitar es con el volumen ya me basta vale recordaros que esto es una media si queremos ir a ver lo que sería la evolución intermensual funciona mejor google arts planner entonces que hacemos nos vamos al apartado de contenidos vale vale al seoma y supongamos que ahora tendría que utilizar pues crear la categoría pues la categoría sería la de gorros y ahora bajaríamos entonces ahora estoy en el seoma de surf on y acordaros supongamos vale que lo que estábamos buscando en este caso era gorro de neopreno surf vale entonces que sería lo interesante aquí pues por ejemplo aquí ya estaría vale mejor es tal vale pues voy a hacer aquí un ejemplo práctico para que lo puedas entonces qué página será será de gorros gorros de neopreno sí y que que vuelva a trabajar esta voy a dejar aquí gorros de neopreno surf capucha de surf acordaros que hemos visto que también estará aquí neopreno surf invierno es otra que hemos visto que momento me la guardo aquí sí entonces esto sería un nivel 1 vale aquí la url si no me equivoco creo que la tenía creada entonces dejarme ir a repasarlo porque creo que sí y aquí voy a buscar un gorro mira gorro neopreno místic gorro de neopreno aquí voy a coger y ahora lo entenderéis porque de esta forma tengo todo bien organizado organizadito sé que esto es un listado sé que aquí hay unas 40 búsquedas más 20 más 10 vale esto no está de más más 20 más 10 y esto ya siempre tendrá un control url de la competencia pues que hemos que hemos dicho que estaba aquí hemos dicho que estaba amazon sé con quién me voy a pegar no entonces pym y esto sería gorro neopreno vale si no quiero trabajar sobre todo en invierno por ejemplo neopreno de invierno me dejo aquí para acordarme y que hemos dicho fijaros si os dais cuenta en el keyword research tanto analizando a amazon tanto escribiendo la keyword gorro de neopreno ahora voy a utilizar voy a hacer un keyword research de capucha surf vale porque es una keyword que tendré que incluir también en la categoría capucha surf fíjate capucha surf capucha neopreno surf capucha de surf capucha neopreno surf para para surf y más o menos esas búsquedas vale harley toda la capucha surf que esto es interesante capucha surf neopreno sudaderas con capucha de surf capucha de surf de invierno ti 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 ta ta vale no hay ninguna marca vale pero si yo quiero bajar a un nivel más cuando alguien busque la de gorros de tipo de producto que es gorro de neopreno surf o capucha de surf más marca voy a crear la url que habéis visto que os he chivado vale que es la de gorro de neopreno mystic porque es marca aunque no tenga búsquedas pero si yo quiero atacar este cluster y quiero posicionar obviamente lo voy a crear para que de ojos de google vea que soy un especialista que tengo gorros de neopreno más todas las tipologías de marca que tengo de gorros de neopreno por este caso tengo mystic pero iremos poniendo más producto vilabón hurley de caen hay más marcas vale en el sector entonces dicho esto ahora aquí también voy a poner esto vale perdón voy a poner marca esto dentro de la familia de los gorros de neopreno es un nivel 2 y aquí voy a poner un gorro neopreno mystic ahora no voy a romper la cabeza y que voy a poner voy a poner aquí cuantas yo cuando sé que se tiene que crear para que lo que usted pongo 10 y después con search console puede que me sorprenda y haya más búsquedas entonces a día de hoy la competencia fíjate como nadie ha creado aquí hay gorro neopreno e invierno mystic esto parece que alguien sí que ha hecho algo pero bueno es como una ficha de producto pero nosotros ya estamos aquí vale entonces aquí veo que también esto es una ficha de producto entonces bueno ya estamos aquí así que no habrá competencia perfecto porque es muy nicho es lo que hemos dicho y le pondremos la etiqueta para hacer el taggeado de keywords que sólo veremos en próximas clases de gorro de neopreno gorro de un pleno mystic sí entonces esto es un ejemplo fácil de cómo organizamos esto entonces a nivel de contenido cómo trabajaríamos me voy al calendario editorial ya hemos visto fijaros ahora voy a hacer una captura de esto para que os acordáis a lo largo del vídeo entonces hemos hecho keyword research hemos hecho el seomap vale para tener el control porque eso después obviamente se escala y fijaros aquí tengo por familia skype wing longboard skype surfskate solamente lo que voy a poner el gorro de neopreno será una familia de neopreno solo que es algo que he hablado también con mi socio para tener solo una familia por ejemplo cuando tú vas a surfon he visto otros e-commerce tendremos kite wing full surf snowboard y aquí tenemos neopreno y tendremos neopreno hombre mujer por temporada verano invierno tallas esto tiene visto que lo hace muy bien fijaros como esto tiene relación con la arquitectura arquitectura sea entonces por ejemplo en el cuiver que han hecho sus words wetsuits que es neoprenos entonces plantearía mens para hombres woman accesorios accesorios neoprenos accesorios y carpines guantes de neopreno accesorios de neopreno cambiadores bolsas estancas ponchos tiene mucho sentido no entonces trabajar muy bien todo esto después aquí familia de surfskates y después la familia de padel surf vale aquí las tablas de surf entonces ahí lo trabajaríamos bien se entiende dicho esto con este melónaco te dejo aquí la captura vale hemos hecho el seomap que te he enseñado que hubo research que te he enseñado como lo hemos plasmado vale te voy a dejar esta captura para que te acuerdes de este paso y hacer el ejercicio que hemos hecho de transaccional informacional y porque esto es lo que te va a hacer después organizarlo y voy a aprovechar para poner aquí en el canal editorial fíjate ahora iremos con esto pero antes cuando estábamos aquí y te he dicho hey neopreno de surf invierno para que nos acordemos normalmente este el gorro se pone en invierno siendo claros vale en verano hace un calor de la hostia pero en invierno cuando metes la cabeza en el agua es jodido entonces neopreno surf invierno que neopreno usar en invierno entonces esto yo tengo claro que lo voy a crear vale entonces que quiero saber cuánta gente busca esto que hubo research que neopreno usar veo que no hay búsquedas de tiro vamos a ver fíjate cómo elegir el grosor vamos a ver en este caso esta url veis que ya me sale rápido y natural es como quiero que te salga a ti en este caso esta url mejor coge esta cuál es el mejor traje de neopreno para invierno ya lo estás viendo y este y esta url tiene mucho sentido trabajarla por lo dicho porque voy a crear este artículo lo haremos ahora en tiempo real fíjate esta url neopreno invierno está en un top 5 pero es informacional y aquí te lo dice informacional mejor es neopreno sur neopreno invierno sur fíjate mejor mejor neopreno invierno mujer que ponerse debajo del neopreno interesante fíjate fíjate qué interesante esto también otra keyword informacional hay un montón debajo del neopreno siempre cómodo y esto es un artículo de blog entonces fíjate he descubierto otra keyword y veis cómo vais fluyendo y vais descubriendo otras keywords entonces aquí primero está que ponerse debajo del neopreno la otra que hemos visto era como que neopreno usar en invierno y ahora te voy a explicar qué vamos a hacer esto le vamos a poner que dice hr que tiene 20 búsquedas al mes la gente está loquísima me ponga un tío si ya está tiene que no sale en invierno esto es 20 y como tal si te das cuenta marcas marcas marca 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 neopreno mujer invierno tipos de neopreno titi 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 neopreno mujer debajo del neopreno hay que llevar algo que va asociado a lo que hemos visto en el neopreno cómo ponerse un traje de neopreno bueno no veo que haya una como una query directa de traje de neopreno vamos a también filtrar fíjate cómo voy interactuando que esté dentro de un top 10 vale para que no me coja morra ya ves que aquí me coge que top 80 mira pues tiene neopreno invierno mejores neopreno no verá el surf invierno y tal neopreno para invierno surf ah mira yo justo esta escuela que es la de berria yo he ido que bueno cuál es el mejor traje neopreno para el invierno vale que traje neopreno sale en invierno pues ya está yo sé que para esa keyword tendría una categoría que será los neoprenos de invierno con el tallaje a nivel de milímetros de grosor que suelen ser los 4-3 o los 5-3 o los 5-4 entonces yo tengo claro que tengo un artículo de blog entonces para neopreno de invierno fíjate vamos a ir al canal editorial vale neopreno de invierno yo sé que tengo que tener un listado fíjate y sé que tengo que tener y esto es importante y es la misma keyword y esto es importante una informacional entonces que voy a hacer aquí neopreno invierno vamos otra vez aquí neopreno invierno black friday y esto es neopreno total categoría está esta gente de aquí perfecto body surf paddle surf tal por cierto ah vale yo iba a decir esto va pedales 4 mira 5-4 tal ahí tiene un buen precio así que esto es lo que vamos a darnos de hostia con esta gente neopreno y aquí voy a poner neopreno que es como seguiremos y aquí voy a poner no voy a poner una transaccional voy a poner cuál cuál es el mejor traje de neopreno la informacional se entiende perfecto entonces esto lo voy a poner aquí y obviamente aquí cambia aquí esta url neopreno es new vale esto también es new vale aquí sería no después lo tendría que ordenar neopreno invierno ¿cuál es el mejor traje de neopreno para el invierno? vale más o menos era eso entonces ¿cuál es el mejor traje de neopreno para el invierno? y aquí obviamente se da para trabajar toda la parte del surf y tal esto sería un 1 pero si tuviésemos neopreno aquí encima neopreno de invierno surf esto sería un 1 esto sería un nivel 2 ¿vale? para que lo entiendas y esto será un nivel 3 y esto será artículo ¿se entiende? entonces todo esto también serán artículos de blog y esto es importante que lo entiendas y esto será otro artículo de artículo de blog ¿vale? entonces dicho esto ahora ya tenemos fíjate acuérdate ya tenemos el seomap y ahora vamos a trasladar el calendario editorial entonces ¿qué haríamos? neopreno todo esto ya me lo llevo ahora me lo llevo ahora me voy a ir aquí me lo voy a pegar aquí ahora vamos a acordarnos también de nuestros amigos los gorros que ha venido todo esto de aquí ¿sí? y ahora esto vamos a poner que es diciembre diciembre entonces ¿qué hay aquí? primero de todo ¿quién lo está ejecutando? pues el Menda ¿vale? esto sería enero ¿vale? entonces ¿está creado? ¿está publicado? ¿sí o no? ¿vale? entonces PIM esto es cuando ya está subido en este caso todo esto este hemos dicho habría una transaccional transaccional y estas dos son transaccionales ¿sí? aquí si tenéis un poco de toque como yo lo ponéis bien trabajamos con poppins y estos son informacionales con ciencia con que ponerse debajo de tal conciencia y aquí es consideración ¿vale? porque realmente una persona que está buscando esto está probando seriamente comprarse un neopreno en invierno porque el de verano vamos a pasar que notas el title en este caso ¿cuál va a ser? aquí sí que va a ser pues compra compra neopreno de surf para invierno y siempre acaba con el surf on ¿vale? después este que es informacional ¿qué neopreno usar en invierno? para hacer surf para hacer surf ¿vale? o kitesurf da igual ¿vale? después conciencia ¿qué ponerse debajo del neopreno? fíjate ¿qué ponerse debajo del neopreno? este será el title ¿vale? que después ya cuando estemos ejecutando el contenido ya valoraremos si lo cambiamos o no los lengths que nunca pasen de 60 ¿vale? para que se vea bien gorro de neopreno surf surf y aquí también le vamos a poner capucha comprar gorro de neopreno surf y aquí comprar ya sabéis gorro de neopreno mystic ¿vale? entonces encabezados como lo voy a hacer yo ahora con el chat GPT esto lo voy a dejar un null ¿vale? sobre todo para ir rápido y esto es importante cuando trabajamos con un redactor sí que es importante bajarle bien los encabezados de la estructura del contenido aún así yo lo que te recomiendo es que ahora tengas en cuenta este vídeo para que tú lo vayas ejecutando después hemos dicho que esto era blog blog y todo esto es categoría categoría ¿vale? y todo este contenido va a ser nuevo y la url de competencia la teníamos ¿os acordáis? que era neopreno surf invierno la tenemos aquí neopreno surf ¿qué tal? era esto la escuela de Berria ¿sí? ya veis como estábamos planificando la ejecución que es lo más importante y que ponerse debajo recordaros ¿vale? aquí no tenemos a nadie entonces vamos a buscarlo que poner que no aquí era esta gente debajo de neopreno siempre cómodo ¿vale? entonces PIM PIM ¿vale? y ahora todo esto es new ¿vale? menos estas dos que ya tengo las url es creada entonces voy a hacer curación de contenido para hacerlo rápido ahora voy a hacer el ejemplo de del neopreno de mystic ¿vale? que no había contenido entonces supongamos que yo quiero ahora hacer este contenido ¿sí? ¿qué haría? primero ¿en qué url se ejecuta? ¿vale? entonces ahora ya tenemos el calendario editorial hecho voy a hacer una captura para los pasos ¿sí? y te lo voy a poner aquí vale ya lo hemos hecho ahora te vas a dar a la tienda online entonces ¿dónde lo estamos haciendo? en gorros de neopreno que es esta url ¿vale? esto depende de la tecnología que estés trabajando pero en este caso es un Shopify es una collection rápido vamos a colecciones y se crea ¿vale? colecciones y crear colección ¿vale? entonces esto de aquí perdón esta es la url que estaremos trabajando ¿sí? entonces me voy aquí acordaros me voy aquí ahora no me la encuentra ahora sí entonces vamos a crear el contenido para esta categoría ¿sí? ahora voy a poner aquí la captura de cómo la hacemos entonces tengo muchas cosas abiertas voy a poner esto aquí ¿vale? para que puedas ir siguiendo los pasos esta es la categoría en cuestión y ahora vamos a crear el contenido SEO para la categoría para acabar de posicionar mejor y seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya ya habremos mejorado la posición media ¿vale? entonces ¿cómo lo haríamos? tengo el chat GPT por aquí o al menos esto fuera si no lo voy a abrir otra vez ¿vale? como no me acuerdo dónde lo tengo voy a ir cerrando cosas te ha dotado no, no lo tengo por aquí entonces chat GPT ¿vale? inter sesión esto la persona que le edita que lo corte vamos a ir a nuestro chat GPT de surf que esto también lo vemos en el curso de creación de contenidos con IA aquí crea la descripción para aquí ya tengo metido los prompts tengo todo metido la operativa para que creen los contenidos deseo para una categoría crea la descripción para la categoría de y ahora le voy a poner la keyword que la keyword ¿cuál es? gorros de neopreno mystic ¿vale? ahora lo va creando todo esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner ahí ¿vale? esta es la categoría collection ¿vale? esta es la otra categoría que queríamos esto fuera ahora hablaremos de esto también esto fuera esto fuera esto fuera aquí lo teníamos todo ¿vale? que como hemos ido trabajándolo ¿vale? esto fuera 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 bueno entonces ya tenemos el contenido para la categoría perfecto fíjate me voy a ir ahora aquí perdón no lo he movido y ahora claro aquí y mira descubre la gama de gorros de neopreno mystic ponemos negrita para resaltarlo a ojos de google tf y df lo que hablamos también en el curso de creación de contenido seo fabricados con materias de alta calidad gorros son ideales para surfistas que hay surfistas de toda edad que no requieren incluso en los días más fríos ¿lo veis? lo hace muy bien acordaros capucha ¿sabéis que había la keyword? vale pues mira ahora voy a buscar gorro gorro mira estos estas capuchas de neopreno otra vez negrita son ideales entonces de esta forma ya tengo la keyword características destacadas aislamiento tal gorros mira ahí vuelve a decir gorros de tal y aquí pondremos capuchas neopreno mystic ¿ves? y ponemos otra negrita y ya está entonces perfecto de esta forma ahora lo verás fíjate ahora esta categoría cómo se ha estructurado los encabezados y ha ejecutado el contenido tenemos gorros de neopreno mystic surfon fíjate no hay una descripción entonces ¿qué voy a hacer mientras? crea una meta de descripción para la categoría para la categoría no hace nada ni le diga cuál ya sabe que es la de tal entonces mientras va haciendo esto y estábamos repasando esto tengo un h1 fíjate los h3 que son las fichas de producto y un h2 que aquí se ha colado que esto lo tenemos que solucionar ¿vale? ahora voy a hacer refresh y ves que aparece aquí características destacadas fíjate esto es un h2 características destacadas son los h3 pues ¿qué vamos a hacer? que las características o sea características destacadas de las capuchas de neopreno de mystic ¿sí? y esto puede ser un h2 y está ¿vale? entonces de esta forma ahora bueno tarda un pelín abrir y se ha guardado ahora ¿sí? y ahora tengo todo este contenido seo perfecto tan he cogido este contenido que había por aquí ¿vale? pero ahora sí que he creado una meta de descripción entonces ¿qué puedo hacer con la meta de descripción? la voy a ir a la sección de title gorros de neopreno mystic está cogiendo el contenido que le he metido de base siempre lo coge ¿vale? fíjate gorros de neopreno mystic compra gorros de neopreno mystic protege tu cabeza del frío intrusiones de surf hasta tengo puedo hacer hasta vale descúbrelos compra gorros de neopreno mystic protege tu contenido frío intrusiones de surf calidad de confort y diseño para rendir al máximo en aguas frías confort vale ya está y esto se verá ¿se entiende? después vamos a ver cómo va quedando la categoría ahora ya tengo la categoría con un h1 gorros de neopreno los productos características escadas las capuchas perfecto ¿qué puedo hacer más? voy a hacer el clúster semántico ¿vale? entonces hemos hablado de la creación de contenidos creo que vamos a hacer y el azado interno base entonces ¿qué necesito? el azado interno base significa desde el menú desde el body de la tienda ¿vale? y ahora lo vamos a ver primero que esta url yo la voy a enlazar con todo lo que sea Mystic fíjate escarpines de Mystic guantes de neopreno Mystic también la propia marca ¿vale? esto seguro ¿sí? y de momento esto escarpines guantes Mystic y después también ¿qué había? gorros gorros de neopreno también me interesa guardar y de esta forma esto es una sección que va a aparecer aquí debajo ¿ves? escarpines que está haciendo el azado interno está haciendo el cluster entonces yo desde gorros de neopreno ¿vale? también voy a enlazar ¿a qué? a la marca ¿lo veis? entonces me voy a ir a la marca de Mystic esto ya lo tengo aquí y aquí a los gorros de neopreno lo que voy a hacer ahora es acordaros Mystic fijaros voy a enlazar a gorros de neopreno y de esta forma desde esta categoría ¿qué estamos haciendo? estamos enlazando aquí a gorros de neopreno Mystic ¿qué más podemos hacer a nivel de la zona interno? fíjate lo que te he dicho Kitesurf gorros de neopreno perfecto pero actualmente si me voy a la de Mystic surfo en gorros no ¿cómo lo hacemos? en este caso en este proyecto nos iríamos al apartado de tienda preferencias perdón navegación en navegación breadcrumbs teníamos que Kitesurf aquí había neopreno fíjate neopreno gorros de neopreno ¿sí? entonces ¿qué me puede interesar a mí? pues que gorros de neopreno los gorros que tengo puedo meter aquí los gorros de Mystic gorros a ver dos colecciones gorros de neopreno Mystic ¿vale? entonces no lo pongo un nivel menos que ojalá pudiese pero no me deja por la tecnología ¿vale? esto es un tema de tecnología que diría Shopify no lo ha solucionado pero en Prestashop magentos tecnologías propias lo lógico sería neopreno de Kitesurf gorros de neopreno y dentro gorros de neopreno Mystic pero como mínimo lo estoy enlazando entre sí ¿vale? entonces ahora aquí habrá un nivel ¿lo veis? bueno, ahora se va a cargar entonces como puedes ver aquí ahora sale Kitesurf y gorros de neopreno Mystic ¿sí? ¿se entiende? tampoco me hago entender es que ya habiendo puesto esto aquí no me salen neoprenos Kitesurf me está saliendo esto superior esto es algo que tengo que hablar con el desarrollador porque aquí debería salir Surfon Kitesurf neoprenos y gorros de neopreno Mystic pero bueno también lo enlazo desde esta parte inferior y también está bien ¿vale? pero de esta forma estoy haciendo el clúster a ojos de Google entonces sabe que gorros de neopreno Mystic está dentro también y se entrelaza con escarpines Mystic guantes de neopreno Mystic gorros de neopreno la marca Mystic ¿sí? todo lo que tenga semánticamente una relación ¿de acuerdo? entonces he trabajado la creación de contenidos y he trabajado la creación de la arquitectura y todo esto lo controlamos desde la creación de contenidos ¿vale? como sabéis como hemos visto aquí y desde el SEO map ¿vale? que aquí ya la tenemos gorro de neopreno que ya la tenemos aquí y por marca ¿se entiende? entonces aquí tengo otras marcas las iré añadiendo aquí como niveles 2 después aquí cada uno podemos hacer así y lo vamos y lo vamos trabajando ¿vale? entonces aquí por ejemplo lo que te digo subfamilias marcas de tenemos marcas de cerneses accesorios de kitesurf tipos de tablas de kite hay un montón ¿vale? marcas de tablas de kite bueno vamos trabajando todo ¿vale? cometa cometa de kitesurf por tamaño cometas de kitesurf es una locura esto lo podemos ampliar todo lo que queramos entonces yo esto lo voy a ocultar ¿vale? y aquí también tenemos las marcas pues cabriña cabriña cometas creo que esto también está dentro de kitesurf entonces aquí depende cada uno como lo queráis pero fíjate que esto al final es la arquitectura de contenidos para ti organizarte ir trabajando ir controlando también las keywords pero lo más importante es después como lo trasladas y como lo ejecutas entonces hemos visto hacemos un pequeño recap ¿no? como hemos hecho el estudio de palabras clave de los gorros ¿vale? te he explicado el porqué de todo esto incluso te he enseñado que ya hace nada hicimos esta categoría y ya está posicionado entonces ahora el objetivo es posicionar gorros de neopreno después también neoprenos de surf después los artículos de blog voy a crear los artículos de blog de neoprenos de surf para enviar la utilidad trasladar el Google Research como has visto trasladar el SEO Map trasladar el canal editorial y trasladarlo a tu tienda online y enlazarlo como has visto ¿vale? entonces ahí hemos visto cómo hacer desde breadcrum migas de pan lo hemos visto cómo hacer desde el body y las categorías y por último también lo que podríamos hacer y esto ya acabaré básicamente es este kite surf aquí tenemos los guantes de neopreno pero es que están los gorros ¿a que no? ¿a que no están? pues ¿qué vamos a hacer? vamos a poner la familia de los gorros entonces en este caso ¿cómo funciona? me tengo que ir a si no me equivoco main menu el main menu eran neoprenos aquí están los ponchos y aquí voy a añadir los gorros gorros de neopreno ¿ves? aquí fíjate que imagínate que quiero poner capuchas no gorros de neopreno quiero poner capuchas de surf lo podría poner ¿vale? perdón entonces lo voy a dejar así pero también lo podría poner para optimizar el anchor text ¿sí? y aquí pues puedo poner guantes y aquí incluso podría poner dentro y aquí se me quiere flipar por lo que creo que aquí veo que sí me está dejando sería hacer gorros mira mystic a ver si me deja y ponerlo dentro de no, no me deja podría haber sido muy bonito ¿vale? entonces lo he dicho de esta forma ahora en el mega menu de surf voy a hacer un refresh ping 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 porque no sale guantes no me sale porque no sale porque no sale y he guardado en menú a ver vamos a hacer una cosa vamos a esto también os lo enseño a clear caché ¿vale? information malicious clear caché clear ¿vale? voy a refrescar ahora sí gorros de neopreno ¿lo ves? entonces lo he dicho espero que haya sido utilidad de esta lección importante trabajar muy bien en long tail de e-commerce trabajarlo como te he enseñado desde identificar las búsquedas de tu producto en este caso los gorros de mystic gorros de neopreno capuchas de neopreno también conocidas después hacer y organizar tanto el seomapa a nivel de contenidos como la ejecución de contenidos con el calendario editorial y ejecutarlo y trasladarlo en web y aquí lo importante es que por ejemplo y aquí con esto acabo si hemos visto en el kubursearch que una url que es gorros de neopreno también se llama capuchas de neopreno aquí lo importante capuchas es que pone capuchas de neopreno también este es el objetivo entonces lo he dicho espero que haya sido de utilidad y cualquier duda sobre la arquitectura SEO de tu proyecto te leo el apartado de soporte de la Acadme un abrazo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!